Bueno, estoy súper contenta de compartir esta tarde con vosotros. Y muy honrada. Como el cuadro que voy a hacer, los trabajos, los cuadros, las obras, siempre necesitan muchas horas de trabajo. Se me ha ocurrido que podríamos hacer aquí con vosotros, es acabar el cuadro. Entonces yo os voy a, me podéis quitar. Yo he preparado una base bastante trabajada y entonces aquí con vosotros lo voy a terminar. Pero antes quería comentar, pues, que el tema me encanta, ¿no? Lo del asombro. ¿Qué es un artista? El artista lo que busca con pasión son nuevas experiencias para expresar la belleza. Y entonces ofrecerla al mundo. No imponemos nada, la ofrecemos, porque claro, en el arte hay gustos para todo. Entonces, pues nada, aquí yo había pensado comentaros también los colores. Las ventajas del color azul. Yo siempre cojo de las cualidades que tiene un color, lo mejor del color. Y el azul yo, de todas las cualidades que tiene muchísimas, yo me quedo con la confianza que transmite el color azul, la verdad y la eternidad. Porque cuando miramos el cielo, no sé qué pasa, pero nos hace un subidón, ¿no? Entonces el cielo también lo vamos a terminar. Luego quería hablaros del rojo. Y del rojo ya he preparado un tulipán que lo vamos a acabar con vosotros. El rojo, si le ponemos, todos lo sabemos, que si le ponemos al rojo un poquito de amarillo y un poquito, por ejemplo, vamos a hacer la luz que venga por aquí, ¿vale? Entonces, si la luz viene por aquí, le vamos a poner un poquito de claro de luz. Por lo tanto, la luz por aquí. Pero por donde está la oscuridad, que es donde no le da la luz, lo hacemos por aquí. Y así vamos trabajando. Vamos trabajando las sombras de la oscuridad y la luz que le da en este lado. Vamos a hacer lo mismo con el amarillo. El amarillo inspira luz, inspira creatividad, inspira alegría. Yo lo que quiero transmitir en mis cuadros es eso, que produzca todo lo bueno que tienen los colores, que cuando la gente mire un cuadro le da todas las cualidades que tienen los colores. Entonces, también voy a hacer un poquito de toque al azul, al verde, ahí, al amarillo, y le voy a poner la luz. Y entonces, la luz, como la luz viene por allí, le voy a dar el toque de luz aquí. ¿Vale? Ya tenemos, ya empieza a tener volumen esto. Luego, por ejemplo, si juntamos el rojo con el naranja, el rojo con el amarillo nos sale el naranja. Todos lo sabemos, es un básico casi para todos, ¿no? Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Pues aquí también vamos a ponerle, voy a coger otro pincel y al naranja le voy a poner luz. Y la luz la vamos a hacer así. A ver, aquí no sé qué se me ha pasado. Bueno, simplemente le pongo la luz del sol que le da por este lado. Aquela cosa ya apetece, ¿no? Pero si le cojo al naranja un poquito más de oscuridad, pues ya más o menos marcado aquí, ya tenemos aquí. Prácticamente esto ya empieza a tener. Entonces, a la oscuridad también le voy a poner aquí un poquito de más oscuro, porque aquí casi no le da luz. Y en el amarillo tendría que hacer lo mismo. Podríamos poner aquí también un poquito de naranja. Luego lo oscureceremos un poquito más. ¿Qué pasa si cogemos el rojo y le ponemos un poquito de azul y blanco? Nos sale el foxeado. Además, si os fijáis, en la naturaleza a mí me impacta. La fuente principal de inspiración en mi pintura es la naturaleza. Pero creo que a causa de todos los artistas les pasa lo mismo. Podéis pensar, esto es muy chillón. Es demasiado fuerte. ¿Os habéis fijado en los colores de un tulipán, por ejemplo? Es que más fuerte que esto no es. Es que muchísimo más. Porque la pigmentación natural es la mejor pigmentación que existe. Entonces, en el fucsia, que lo hemos juntado con blanco y rojo y un poquito de azul, yo le voy a dar un poquito de luz. Para que quede claro que aquí le da el sol. Y para el color de la suavidad, el fucsia se le aplica mucho al color de la espiritualidad y de la nobleza. En los dos sentidos de la palabra nobleza. Claro que puedo coger los colores, las partes negativas, pero yo intento que estas no existan en la pintura. Y el rosa es el color de la suavidad, de la tranquilidad. Está hecho también con rojo y la mezcla de bastante blanco. Aquí le voy a poner la luz más arriba, porque como está inclinado, el sol le da por arriba. Bueno, entonces voy a coger el blanco, un poquito de... Ah, lo voy a poner blanco. Y aquí le damos la luz. Pero claro, como tiene también sombra, le vamos a poner más sombra aquí. ¿Es que parece fácil? Pues así es, así es de fácil. Todos tenemos algo de creativo y de artistas. Todos tenemos un don, todos tenemos un talento, que todos tenemos que descubrir. Yo tengo la suerte de que descubrí mi talento. No es que sea la gran maravilla, si te comparas con quién, pero es que da igual. Cada uno debe sacar partido a su talento. Y yo aquí querría transmitiros a todos, hasta los que no se sentís nada artistas, que hemos de sacar partido a nuestra vida y a nuestro talento. Y hay que descubrir cuál es tu talento. Y yo tengo que dar muchísimas gracias a toda la gente que me ha ayudado a descubrir mi talento, entre ellos, pues mis padres. Entre el fucsia y color, mira, que se me ha manchado, pero no pasa nada. La pintura tenemos la suerte de que cojo esto y lo limpio. Como normalmente lo dejo secar, porque un cuadrococho más o menos tardó trabajando horas, pues entre cuatro y cinco días, pues lógicamente vas trabajándolo, vas trabajándolo. Pero bueno, yo creo que con esto va a quedar muy bonito. Entonces, si cogemos el morado y un poquito más de azul, nos queda, perdón, el fucsia, con un poquito más de azul, nos queda el lila, el morado. Esto sí que se aplica mucho también a la realeza, a la nobleza, pero yo me quedo con la elegancia, la elegancia del lila, porque al final nos queda como un lila. Entonces, voy a coger un pincel, porque claro, cuando estás en tu estudio, tienes tiempo de limpiarlos, pero aquí tengo que tener un pincel para cada cosa. Entonces, aquí, donde le da la luz, pues en este caso voy a ser muy simple, voy a coger más blanco el color y le voy a dar la luz, pam, 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 ¿vale? No voy a trabajarlo mucho, porque ya queda bonito. Y para la oscuridad, le voy a poner un poquito de este azul y lo voy a ver con un poquito de azul oscuro para darle un poquito más la sombra o, digamos, otro tono que empieza a dar. No se sabe qué pasa, pero a mí me gusta. Entonces, si queréis, ahora me ponéis un poquito de música y voy a irlo acabando. No, 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 no. y y y y y y y ¡Va, ya! Qué bonito es pintar al ritmo de la música, yo lo hago siempre, porque te salen pinceladas que no harías. ¡Va, ya! 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 Pero lo vamos a dejar así, ¿vale? Lo bueno si breve, dos veces bueno. ¡Va, ya! ¡Va, ya! ¡Va, ya!